Víctor Castro, de 24 años de edad, oriundo de Guayaquil, es un deportista que presenta un ejemplo de superación pese a las adversidades que ha tenido que afrontar en su vida. Castro sufrió un accidente el 22 de septiembre del 2012, donde perdió su brazo derecho. De ahí comprendió que pese a las circunstancias, la vida continúa. Es así que encontramos al deportista guayaquileño en el gimnasio de halterofilia, realizando su práctica diaria y demostrando ser un ejemplo de vida. Dejen el miedo a un lado, que el miedo lo único que hace es no dejarte avanzar, te mantiene atrapado y en tu cabeza estás dándole vueltas y vueltas a lo mismo y vueltas a lo mismo y quiero hacerlo pero me da miedo, quiero hacerlo pero me da miedo y te quedas estancado en esa parte. Siempre fui super desafiante, siempre me ha gustado el deporte extremo, siempre he sido arriesgado con todo y en realidad desde que entrené CrossFit hace ya cuatro años no he dejado de entrenar. Ya tengo cuatro años entrenando y unos tres años y medio ando clave. De esta manera Castro explicó que en esta ocasión afronta un nuevo reto al practicar el levantamiento de potencia. O sea, ya estoy un poco acostumbrado a lo que es halterofilia, a lo que es un poco el levantamiento y todo esto, por lo que ya tengo cuatro años entrenando CrossFit, entonces se ve bastantes disciplinas, gimnasia olímpica, levantamiento olímpico y miles de deportes más y disciplinas. Es bastante difícil porque ya llega un cierto momento en el que te sientes desgastado, por lo general con tus brazos, tienes una recuperación obviamente mucho más rápida y no estás sobrecargando todo tu peso sobre un solo lado. Entonces esa es la parte más difícil, cada vez que yo tengo una cierta programación en el entrenamiento siempre trato de descansar unas dos semanas después o tres semanas. darme un placer.